hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hacer un unboxing de una pantalla sansui de 32 pulgadas marca japonesa el modelo es smx 3271 el precio está alrededor de 2700 es tipo led hd y televisión no es smart tv en este caso tiene sonido dolby puertos hdmi alta resolución y tiene puertos y usb para multimedia entonces vamos a sacarla vamos a ver que primero viene aquí un unicel con sus dos sus dos patitas se ve que es delgada vamos a sacarla y aquí está esta es bastante delgada vamos a sacar el control ok aquí está esta es la pantalla vamos a abrirla y pues es bastante delgada 32 pulgadas de esquina a esquina marca sensui es una marca japonesa yo no la conocía y vamos a ver que aquí tiene me imagino que es para garantía aquí tiene sus donde van los tornillos para que se coloque se sujete a la pared acá vamos a ver los puertos tiene puertos de vídeo aquí tiene un puerto de hdmi puertos de vídeo y audio audio digital y tiene una salida de audio que se conoce como audífonos y de este lado urales trae dos puertos hdmi con el de acá serían tres un puerto vga un puerto de de entrada de audio de pc la antena y en este caso trae un puerto usb aquí nada más tiene un puerto usb estoy buscando si tiene alguno más no nada más tiene un puerto usb bueno ahí está el puerto usb pues va a servir para que puedas conectar la memoria usb y puedas ver películas desde la desde la memoria usb ok vamos a ver vamos a ver vamos a colocar aquí las patitas ahí está no caray esta no es de aquí esta es de aquí si es de aquí ahí está y la de acá es de aquí ahí está momentáneamente ya colocamos las patitas viene bastante delgada esto no se si se quita pero ahí está vamos a conectarla ahí está voy a traer una usb para conectarla ya llegue con una usb ahí está vamos a probarla con una usb bueno ahorita la primera lo vamos a conectar aquí tenemos el control el control está más grande más grande que tigres ahí está vamos a colocar las baterías hay baterías de aquí también a lo mejor también son japonesas las baterías bueno regularmente pues todo está hecho en china y esto es una marca japonesa los japoneses son buenos en la creación de tecnología buenas marcas de carros de computadoras que sonеспources.com de computadoras de pantallas de pantalla aclaración del viene su manual, manual de uso y bueno vamos a ver que tal se ve ahí está dice asistente para configuración dice en español siguiente paso son horario pacífico, lasca, hawai terrenora no se pacífico herano, encendida todo se ve en formato 2 horas siguiente paso antena cable, siguiente paso no va a encontrar cables no va a dar salida porque no va a encontrar canales porque no tienen tele vamos a conectarle para ver que tal se ve ahí está conectamos para ver que tal se ve vamos a hacer un acercamiento ok vamos a ver aquí como se maneja multimedia no source ah creo que esas pantallas ya las había visto se parecen como traen la opción como como unos proyectores ahí está y podemos ver película entonces flexionamos y puedo ver las de rey león a ver vamos a ver buen sonido muy bien vamos a hacerlo porque si no me van a cancelar mi video porque eso sí es eso sí no es mío eso entonces al parecer pues bueno es una televisión común y corriente como las demás falta probarla a largo plazo para saber si si es buena igual que las otras no de entrada pues me parece que el precio es aceptable conforme a lo a la pantalla no pues hasta aquí este unboxing espero que les haya gustado si no yo Gracias.